Don Alfredo, si yo le leo la siguiente noticia que dice que Sánchez reconoce no haber hecho nada para conseguir que siete asesinos de ETA renuncien a ser cargos públicos, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo? Mire, Jesús Ángel, voy a suspirar aunque no me ve la cara porque la cara sería un poema la imagen de mi cara. Llevo unos días desde que hoy a este individuo, por desgracia, delegado del Gobierno de Madrid, máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Madrid y que por desgracia dijo lo que dijo y era el presidente del Gobierno, aunque es cierto, y lo voy a decir así, que se disculpó con la boca pequeña con las listas en las cuales había 34 asesinos de ETA y siete convictos condenados por delitos de sangre y a los cuales dijo que Bildu se había equivocado al poner a esa gente en la lista y ahora no hace nada al respecto de ello. Yo, Jesús Ángel, mire, a usted agradecerle porque saque esta noticia, porque lo ponga y lo diga a los ciudadanos de a pie, porque diga las cosas sin manipulación y que cada uno luego piense y saque la conclusión que sea, pero que sigamos blanqueando a terroristas, sigamos blanqueando a asesinos, sigamos blanqueando a gente que ha matado a gente para llegar donde están, a mí me parece desde luego vergonzoso, lamentable o cualquier adjetivo que usted quiera calificar. Pero voy más allá. Usted sabe que antes de las elecciones dijeron que esta gente iba a renunciar a su cargo, a renunciar a su concejalía y salían elegidos. Sabíamos que la ley electoral les decía, si ellos no renunciaban y salían elegidos, iban a ocupar ese plazo, iban a ocupar ese cargo. ¿Alguien les ha obligado a ello? No. Por tanto, a mí me hace mucha gracia que sigamos diciendo, que sigan diciendo últimamente voces autorizadas, a que PP y Vox, PP y Vox, PP y la extrema derecha hacen acuerdos, llegan acuerdos, llegan y nadie se da cuenta de que esta gente han sido asesinados y han matado a casi mil personas para llegar donde están. ¿Realmente estamos blanqueando a asesinos para decir que son socios del gobierno y que hacen lo que hacen? Mire, José Ángel, yo llevo 37 años de policía. Estuve en el País Vasco hasta el año 90, 91, que volví a Madrid. Y que, por tanto, he visto y he asistido a muchos funerales de compañeros asesinados por ETA. Y que tengo muy claro que yo siempre he dicho y diré que aquel que mata es igual que el que blanquea. Por tanto, todo aquel que habla a favor de Bildu, todo aquel que habla, y ya no puede ser, como usted sabe, Jesús Ángel, ya no puede ser filotarra. Ahora son etarras porque en su lista tienen terroristas condenados por ser asesinos de ETA. Por tanto, aquel que blanquea, aquel que dice, aquel que habla a favor de Bildu o ETA, son iguales de terroristas que el que pone la bomba o el que dispara la luca a los policías o guardias civiles o militares. Lo tengo claro, Jesús Ángel.